Hola Cindy, hoy en la clase de psicología de la personalidad hemos tocado un tema muy interesante que es Karen Horney, en el cual me gustaría explicarte un poco. Para Karen Horney, la causa de la neurosis es la indiferencia paterna, la falta de afecto y calidez durante la infancia. Ella le llamaba a esta indiferencia la maldad básica. Nunca la había escuchado de Karen Horney. Si fuera tan amable, me podrías enseñar un poco más de ella para aprender. Wow, que interesante, ¿me podrías explicar un poco más de Horney? Horney observó que los niños responden no con facilidad y debilidad ante la indiferencia parental, sino que lo hacen con rabia, respuesta que describe como la hostilidad básica. Jamás había escuchado el tema de Karen Horney, que me parece muy interesante. ¿Qué más me podrías explicar? En algunos casos, algunos niños ven la hostilidad, es afectiva, y con el tiempo se convierte en una respuesta generalizada. Ante las dificultades debido a esto, desarrollan un estilo adaptativo agresivo, como por ejemplo, si tengo el poder, nadie puede dañarnos. Ah ya, entonces la confianza es muy importante para los niños. Algunos niños descubren que ni la agresión ni la confianza elimina la indiferencia parental, por lo que abandonan la lucha. Se preocupan por ellos mismos, es tarea estratégica, adaptativa, sin me aislo, nada me daña. Si esta actitud parece funcionar mejor para el niño, entonces se consolidará como la estrategia adaptativa preferida. Complianza. Se dicen así mismo, si puedo lograr que me quieras, entonces no me harás daño. Bueno, me pareció interesante el tema de Karen Horney, porque muy poco lo había estudiado, pero ahora que me hayas explicado, lo puedo entender mucho mejor. Gracias. 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 La neurosis se define como un trastorno psíquico o alteración mental que no tiene su origen en una alteración orgánica y que se manifiesta principalmente en miedo u obsesiones relacionadas con factores conflictivos personales o ambientales que llegan a dominar a la persona enferma y le provocan mucha ansiedad y sufrimiento. Las personas con neurosis se caracterizan por mantener el juicio de la realidad y su lucidez, ya que están conscientes de su enfermedad y reconocen sus síntomas, entre los que destacan la angustia y el miedo como los más importantes. Aunque las causas son inconscientes, poco tiempo antes de la aparición del cuadro puede observarse que ha ocurrido un hecho de cierta significación como la pubertad, embarazo, adolescencia, fallecimiento de un ser querido, un divorcio y otros eventos traumáticos. ¡Gracias!